en una casa quinta en Sauceviejo. Vemos el video, le cuento a la gente, por las dudas que se quiere aprender aire digital y en YouTube estamos viendo el video del robo. Perfecto, llama mucho la atención con la tranquilidad y la facilidad que se llevaron una cama elástica, estamos hablando de una casa quinta en Sauceviejo en la zona de Barrio de los Conquistadores, que está en el límite con Santo Tomé esto ocurrió esta madrugada. Vamos a escuchar la palabra de Franco él es el dueño de la vivienda del lugar este que nos comenta lo siguiente, con mucha indignación y también preocupación por lo que sucedió. Mirá, ingresaron anoche a las 1 menos 20 de la mañana me palanquearon en el portón, entraron con total impunidad quedaron registrados en las cámaras de seguridad las dos personas que entraron, no es la primera vez que nos entran por eso hemos implementado tapial, portón, cámara, alarma en la casa desgraciadamente la cama elástica estaba afuera fue lo que se trajeron de mi casa. ¿Fue lo único que se llevaron? Sí, sí, fue lo único que se llevaron. Pero es como si hubiera entrado eso. Llama mucho la atención en las imágenes, se ven como ellos, bueno, tienen ese 12 perros, intentan pegarles incluso. Sí, hay uno que yo agrandé la imagen y parece tener un rebenque para pegarle a los perros. Si se ven la imagen, ellos cuando los perros atacan el portón se van, si agarran y después vuelven. Es lo que yo justamente le decía a la policía cuando le entrevé los videos y le digo, mirá, la cama tiene dos metros de diámetro por dos metros cincuenta casi de alto, le digo, es grande, inmensa la cama. No verla por ahí, ¿no? Bueno, en este momento ya está toda deformada, pero llamó muchas atenciones. Todo empezó entre las 12, 1 menos 20 a casi las 5 minutos, 10 minutos. ¿Y cómo es la zona allí en Sauceviejo? ¿Es una zona tranquila? No, mirá, la zona ya está bastante picadita ahora porque ya han pasado bastantes robos en calles laterales o transversales acá de mi casa, ¿no? Y aparentemente siempre, a ver, uno conoce el barrio, aparentemente con los videos que se ven y los comentarios del barrio son la misma persona. Eso es lo que más nos llama la atención. Y nadie te comentó que haya visto a alguien con una cama elástica precisamente por la zona. No, vos sabés que no, yo tengo un vecino también con cámaras y no han salido por el lado de la casa de él, han salido por el otro lado, en el cual hay, bueno, están en el asentamiento y ahora hicieron en el asentamiento una entrada, como para entrar como una camioneta, vamos a suponer, una entrada ancha. Ahí escuchábamos la palabra de Franco, dueño de esta casa quinta en Sauceviejo, barrio Los Conquistadores, sobre calle 18, que le llamaba mucho la atención. La manera con la facilidad también con la que ingresan a esta vivienda y se llevan una cama elástica a dos personas. En las imágenes se ve también que tiene dos perros bastante grandes y, bueno, según lo describía, aparentemente un rebenque, estaban espantándolos para salir con la cama elástica entera. ¿Dos o un agujero alemán? Sí, 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 aparentemente son esa raza de perros. Sí, los veíamos en el video, es tremendo, con la impunidad que se lleva en la cama elástica. Toda armada, para la gente que no lo está viendo, es la cama elástica completamente armada, totalmente desplegada también, abren el portón. Yo no lo puedo creer a este video. El tema es cómo se lo llevan después, ¿no? Las personas a la una de la madrugada estuvieron caminando, llevándose esa cama elástica. Y se la habrán llevado a un lugar cerca, uno imagina, ¿no? Porque... No puede andar con... Y no puede desarmar y poner en un lugar, ¿no? Sin que a alguien le llame la atención. No, no, algún lugar cerca, uno imagina, ¿no? Pero bueno, ese querido, muchísimas gracias, volvemos en un rato seguro. Hasta la próxima. Ezequiel Zárate desde el móvil Aire de Santa Fe. En el lugar indicado, en el momento justo. Aire de Santa Fe. La gran radio de Santa Fe. Bartolito, hombre nos conviene. Porque Bartolito siempre da mal. Es momento de ahorrar. Visítanos en Facundo Subiría, 7259. Expanso. EPS. Ladrillos para losa. Placas para steel frame. Molido y moldura.